Hombre, esto es un llamado para ti Esta tarde quemaron el bosque Casi me quedo en cenizas Casi me quedo sin mí Soy un pobre tigre Sin amigos ni dónde vivir Mujer Soy un pequeño pez Las aguas están contaminadas Se están muriendo las algas Ya no queda un limpio riachuelo Están llenos de aceite y basura sin cesar Se está acabando Se está terminando Y es nuestro planeta Se está ensuciando Se está contaminando Y es nuestro hogar Y recuerda bien que tú y nosotros estamos sobreviviendo Hombre, esto es un llamado para ti Ya no quedan árboles grandes No hay lugar donde hacer mi nido Hace tiempo que no ha llovido No hay lugar donde hacer mi nido Y hay mucho egoísmo en tu corazón Y hay mucho egoísmo en tu corazón Se está ensuciando Se está contaminando Y es nuestro hogar Se está acabando Se está terminando Y es nuestro hogar Y recuerda bien que tú y nosotros estamos sobreviviendo Y recuerda bien que tú y nosotros estamos sobreviviendo Oh, 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 oh Gracias por ver el video